Así fue la presentación el día de ayer de la nueva armadura de Cruz Azul para la apertura 2016-2017. Este es nuestro cuerpo técnico, el cuerpo técnico de este Cruz Azul de la apertura 2016. Les damos un aplauso fuerte a todos ellos en la portería con el número uno, José de Jesús Corona, guardameta. Bienvenido Chuy, presentando uniforme de portero con el número 10. Cristian, el Chaco Jiménez, ídolo cementero, presentando el uniforme estelar de la máquina. Le damos también un aplauso al número 4 de nuestro equipo, Julio César, el Cata Domínguez. Defensa Central presentando el uniforme de visita, camiseta blanca. Y presentando el tercer uniforme con el número 27, delantero, goleador Jorge Benítez. Un aplauso para él, por favor. Uniforme alternativo. Presentación de estos son los uniformes, la armadura de la máquina. Esta es la máquina cementera. Esta es la presentación oficial de la armadura de Cruz Azul para la apertura 2016. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.